robo de cuentas de whatsapp esto lo pongo porque cada vez es algo que me preguntan más que un amigo que un compañero de trabajo que el hermano de un pariente de que vive en la quiaca que alguien que nada hay un montón a ver todo el mundo usa whatsapp casi todo el mundo porque yo no lo uso personalmente obviamente no lo uso sí cosa rara obviamente sí pero bueno hay el whatsapp se usa mucho sobre todo en la argentina después hay otros países que no se usa tanto por ejemplo en eeuu se sigue usando mucho el sms o los que tienen apple usan el images de apple pero bueno nada en argentina sabemos que se usa mucho y hay mucha gente que cae en estos fraudes que hay que está viendo por whatsapp que hacen toman la cuenta de whatsapp y que pasa usan esa cuenta para hacer ingeniería social sobre todos los contactos de esa persona y no sólo eso sino que a veces pueden llegar a tomar control de algunas aplicaciones que tienen el doble factor de autenticación por whatsapp así que ojo vieron los pines bueno eso generalmente la realización del robo de cuentas de whatsapp tiene dos puestes principales una es el swing swapping que lo que hacen es a través de aprovechar vulnerabilidad en las empresas de telefonía que dan la sim que pueden ser vulnerabilidad en los sitios de aprovisionamiento de la sim o en los procesos de aprovisionamiento lo que hacen es cambiarte una sim que tú sin que vos tenés a una sim blanca se llama no entonces se las asignan esa sim y se roban el whatsapp pero bueno hay metodologías para que esto no pase por ustedes y por ejemplo ustedes hay en las que hacer y no hacer ahí hay una recomendación que es la que previene esto que es a utilizar el doble factor de autenticación dentro de WhatsApp. Como hablábamos, porque está todo asociado, ¿no? Hace un ratito hablábamos de los métodos de autenticación. Ahora vamos a entender por qué estos métodos de autenticación son importantes. Porque si vos configuraste un segundo factor de autenticación o un pin en tu WhatsApp, si te roban a la línea a través del CIN Swapping, no te van a poder robar el WhatsApp. Pero ojo, porque esto los cibercriminales y ciberdelincuentes ya están bastante vivos y ¿qué hacen? Utilizan otra metodología que es la ingeniería social. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de sacarte tu cuenta de WhatsApp y tratan de autenticarse con tu cuenta de WhatsApp. Entonces, te llaman, te hacen el cuento del tío y te van a decir que te va a estar llegando un PIN a tu WhatsApp o a tu teléfono a través de un SMS o a través de un mensaje o de una llamada de voz que le va a llegar un PIN que vos se los tenés que pasar. Que eso lo van a usar para validar algo. Nunca haganes algo. Algo por el estilo. Si ustedes lo llaman, aunque sea el banco o cualquier parte, y les dicen les va a estar llegando un PIN a su teléfono, no se los pasen. Eso es importantísimo. Tenga muchísimo cuidado. Eso es un ataque de ingeniería social. Entonces si a ustedes le pasan ese PIN, lo que va a pasar es que se van a poder autenticar con su WhatsApp desde otro lugar. Y ahí van a perder el control de su cuenta de WhatsApp. Algo que no dije es el SIM swapping se lo van a dar cuenta si se lo hacen. ¿Por qué? Porque su teléfono va a dejar de perder datos de celular. Si están conectados con Wi-Fi, tengan cuidado porque no van a perder datos. Se van a dar cuenta recién cuando salgan a la calle. Algo para darse cuenta es que en la parte superior donde están los logos de señal, es que la señal de mobile, porque van a tener dos. Si no lo vieron nunca, pero presten la atención, van a tener dos seguramente. Uno de Wi-Fi, que es el simbolito de Wi-Fi, ¿no? Y otro que es de la señal móvil. Lo que va a pasar si le hacen un SIM swapping es que el de la señal móvil se va a ir a anular. A veces aparece en rojo, a veces aparecen linitas chiquititas abajo con una X. Se les va a anular eso. O si aparece 3G, 4G, no va a aparecer. Si pasa eso, les hicieron un SIM swapping. Ahí, ya me la empresa de telefonía que tengan y pidan la baja de las líneas que estén asociadas porque les cambiaron el chip. Hágalo con otro teléfono porque obviamente con su teléfono no va a poder llamar porque le hicieron un SIM swapping. Nada, detalle. Y en el caso de la ingeniería social se van a dar cuenta porque seguramente pierdan, se les cierren las sesiones de WhatsApp que tengan o si no empiecen a ver mensajes que ustedes no enviaron a contactos. Van a entrar a su lista de contactos de WhatsApp y van a encontrar que hay mensajes que ustedes no enviaron. ¿Por qué? Porque van a estar y haciendo ingeniería social sobre los contactos de ustedes. A tener en cuenta porque si pasa eso, lo primero que tienen que hacer es avisarle a todos sus contactos que han sido infectados para que tengan cuidado porque si alguien los contactó. Porque a través del WhatsApp le pueden robar su lista entera de contactos. Perdón. Así que bueno, ¿qué no hacer? Compartir códigos que llegan a través de SMS o llamada. Nunca los compartan. Tanto si, como les digo, lo llaman de un banco, lo llaman de cualquier trámite, nunca lo compartan. Esos SMS o llamadas que les llegan con un PIN nunca son para retransmitir. Son solamente para uso de ustedes. Si ustedes retransmiten eso, le pueden estar dando el poder de acceso a una cuenta de ustedes a otra persona. Los bancos, por ejemplo, usan OTP, One Time Password, y puede ser que les llegue un SMS con esta característica. Nunca se lo pasen a nadie. Y después, traten de no brindar datos privados. A mí ya varias veces me lo quisieron hacer, como seguramente a ustedes les haya pasado. En una oportunidad, esto es para contarles una experiencia, me gané un viaje a Cataracta del Iguazú por tener tarjetas de crédito. Y yo le digo a la chica, ok, yo cuando ya al toque me di cuenta que me estaban reverseando. Porque me llama y me dice, te ganaste un viaje por tener tarjeta de crédito. Yo dije, es como que te digan, te ganaste un viaje por tener una botella de agua. Y ni siquiera participar en un concurso. Nada, cuando la chica me dijo eso, dije, me la quiere mandar. ¿Y qué hice? Como me avivé, le seguí la charla. Dije, ah, mirá, ¿y qué tarjetas tengo? No, bueno, usted está acá registrado en la base de datos que tiene tarjetas. Sí, ¿cuáles? Le digo. Y si usted tiene esta y esta y esta. Obviamente me mencionó las marcas más comunes del mercado, me mencionó las tres, pero no me dio certeza que tenía ninguna de las tres. Entonces yo dije, voy, qué gacho. Bueno, entonces le seguí la charla. Lo más gracioso de la charla es que para hacerme con el viaje tenía que ir a una concesionaria de auto a buscar un viaje. Entienden lo coherente del mensaje, ¿no? Porque la piba me estaba diciendo que yo me gané un viaje por tener tarjeta de crédito, que encima me estaba preguntando, después me quería preguntar yo que le diga qué tarjeta de crédito tenía. Obviamente no le iba a contar qué tarjeta de crédito tenía. Entonces ahí le dije yo, no, vos si tenés la base de datos que gané un concurso, decime con qué tarjeta me la gané. ¿Entendés? Porque me mencionas a tres. ¿Y cuál es de las tres? Y me mencionó una. Y yo seguí como si la tuviera, ¿viste? Y nada, estuvo entretenido la charla. Habrá durado 20 minutos hasta que hasta el final que le dije, no, mirá, a mí con el cuento del tío no. Hacéste lo otro. No sean tan hijos de puta, pum, ni de cole. Después lo que no me acuerdo, sí, lo denuncié. Agarré el número de teléfono y hay una página que voy a agarrar si lo podés denunciar. Bueno, entonces, ¿qué quería en esa charla las chicas? Sacarme datos privados. Quería saber qué tarjetas de crédito tenía, con qué bancos operaba. Me hizo un montón de preguntas y con eso te van sacando información que posteriormente puede ser utilizado para otro tipo de ataque o para un ataque de phishing. Nada, te mandan un phishing orientado al banco que vos le dijiste, a la marca de la tarjeta de crédito que vos tenés. Entonces es mucho más creíble el phishing, ¿no? Así que mucho cuidado con el tema de brindar datos personales cuando les hagan llamadas. Sobre todo si son llamadas que no esperan. Y tengan en cuenta algo, nadie le va a regalar nada. No le va a... Salvo que hayan participado en un concurso y justo los estén llamando, ahí de todas formas traten de no brindar datos. Díganle a dónde me tengo que dirigir, con quién tengo que hablar, que ellos le den informatización a ustedes, no ustedes a ellos. Traten de no brindar ningún dato privado porque podrían estar cayendo. Y qué es importante hacer, ¿no? Tener backup en WhatsApp, ustedes pueden tener backup. Eso, en realidad, el backup no les va a dar seguridad que no les haga mierda la cuenta de WhatsApp. Sino lo que va a pasar es que si alguna vez le pasa o pierden el celular, van a poder recuperar los mensajes, los videos, las imágenes, lo que ustedes seleccionen en el backup. Tienen varios métodos, pueden hacer un backup local, que yo no lo recomiendo porque no tiene mucho sentido, y después un backup en una nube. Así que esta es la más recomendable, pero tengan en cuenta de activar, acá es donde se hacía todo, el doble factor de autenticación también en la cuenta donde ustedes hagan el backup. Porque si no, ahí es donde la cadena se empieza a hacer más finita, ¿no? Porque si ustedes tienen su WhatsApp muy bien configurado, pero el mail o la cuenta de la nube donde ustedes hacen backup con una contraseña, es el carácter, no sirve de nada tener muy seguro WhatsApp, porque les van a estar entrando por el otro lado, así que tengan mucho ojo de tener casi todas las cuentas con los mismos niveles de seguridad. Por eso yo recomiendo que en todas las cuentas pongan MFA. Pongan en todas y no se hacen problemas. Y ahí van a empezar, no, pero si yo me quiero loguear, les puedo asegurar que no es muy complicado, no es para, a ver, es mucho, hasta a veces es mucho más simple poner una contraseña y poner el MFA que otras cosas. Y tengan en cuenta que es mucho más simple tardar 10 segundos más en lo de irse en una cuenta que todo lo que pueden llegar a tardar en recuperar lo que les roben. Que en realidad no se recupera lo que te roban. Entonces, recuperar el acceso a tus cosas. Si, por ejemplo, ustedes le entran a WhatsApp y le roban todas las cosas, todo lo que le robaron no lo van a recuperar nunca más. Lo único que van a recuperar es de vuelta acceso a su cuenta. Pero los datos, las fotos, los videos, los contactos de ustedes, quienes son familiares o no, porque hay mucha gente que lamentablemente pone contacto papá, mamá y ya le empiezan a hacer toda la familia, ¿no? Así que bueno, nada, importante tener backup. Yo a veces me voy para las nubes, perdón, pero puedo hablar mil horas de cada uno de los temas. Bueno, activar doble factor de autenticación, esto ya lo dijimos, y configurar pin y huella al celular. En la parte de seguridad celular, hoy no es recomendable para nada, creo que habría que estar muy loco, de tener un celular sin pin o sin huella digital o sin la cara o sin la metodología que use el celular que usen, configurado. Úsenlo. Porque ustedes, aunque no lo crean, tienen mucha información privada. Y yo el ejemplo más fácil que les doy es vayan un día a trabajar y estén todo el día en la calle y dejen el celular en su casa, a ver si no es necesario. Y aparte de que no van a poder hacer una transferencia en el banco, no van a pagar un impuesto. Imaginen si todo eso encima de no tenerlo, se lo roban. Mucho más complicado. Y algo que no se suele hacer y sí recomiendo, es configurar el pin en la SIM. En la mayoría de las celulares, ustedes ponen la SIM y ya se les levanta la línea. Ustedes pueden configurar a la SIM una contraseña, que suele ser de cuatro carácteres. Es bastante pedorra para ser sincero, pero es mejor que nada. Entonces, si algún día ustedes le sacan la SIM o se la copian en algún lugar, no la van a poder ingresar en otro teléfono si no tienen esa contraseña. Obviamente, esto es porque en Argentina todavía estamos un poquito viejos y ya existe algo que se llama la eSIM. No es físicamente el acceso a la SIM. Es a través del certificado. Que se está utilizando mucho en las últimas implementaciones de 4G y de 5G. ¿Cómo que no me gané viaje a Estados Unidos poniendo mi tarjeta de crédito? No. Lamento decirte que no. Y revisar la configuración de privacidad. Esto es muy gracioso porque esto que ven acá, este dibujo que ven acá, es oficial de la página de WhatsApp. Es de fac.whatsapp.com. Y en el último punto te dice, asegura tu cuenta. Entra a Settings, a Com, Privacy y fíjate en la parte de Profile que tengas configurado que solo tu contacto puedan ver cierta información. Loco, si vos en tu propio player estás diciendo esto, ¿por qué no lo pones para default para todos los usuarios? Es donde te das cuenta que a veces las empresas dicen preocuparse por la seguridad del usuario y en realidad no lo hacen porque si hacen eso le va a bajar capaz la cantidad de usuarios que utilizan. Entonces, ojo, entren al WhatsApp, entren a la parte de configuración, a la parte de cuenta, a la parte de privacidad y revisen que tengan todo. Mi recomendación es que lo tengan en nadie o mis contactos. Que solamente la gente que los tenga, que ustedes tengan agendado puedan ver la información de su cuenta. ¿Por qué? Porque si no vos podés empezar a poner número de teléfono en tu agenda y empezás a ver fotitos de la gente. Entonces, hagan la más boluda, agarren su número de teléfono, pagan un número antes, un número después y van a ver que en WhatsApp les va a aparecer la fotito. Entren y van a ver la foto, las historias, todo porque la gente lo tiene mal configurado. Así que ojo con eso porque eso brinda un montón de información a estos atacantes que en realidad lo único que tienen que tener es su número de teléfono. Y hay muchos que ponen en estado la foto de la familia. Es medio desastre. Así que tengan mucho cuidado con tener las cosas públicas, tiene una revisión de configuración. ¿Se entendió lo de WhatsApp? Obviamente, basen a la página de WhatsApp, ahí fact.whatsapp.com Tiene un montón de información. Está en inglés y en español. Y cualquier robo que tengan de WhatsApp, comuníquense con la gente de WhatsApp. Creo que es support.whatsapp.com Mándenle un mail, le dicen, che, me robaron, necesito recuperar la cuenta. ¿No? Aplicado en todo, no solo con WhatsApp. Claramente, trae que muy bien el comentario. Esto aplica a WhatsApp, a a Wire, a Signal, a Telegram, a cualquier software de mensajería. Después, cada una de las aplicaciones, obviamente hay puntos que también aplican a esto. Pero bueno, nada. Esto está orientado hacia WhatsApp porque es lo que la mayoría usan. Muchísimas gracias, que descansen, que tengan buenos sueños, buen fin de semana, como les dije, y bueno, nos estamos viendo el martes. Gracias. 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 Gracias.